El equipo de Fútbol Sala de Granmas realiza una excelente preparación previo al inicio del Campeonato Nacional. La selección de este oriental territorio estará comandada por Ernesto Estrada, quien regresa a estas labores. La preparación del equipo está marchando bien hasta ahora según lo planificado, contando con la preparación de todos los atletas, con la cooperación de todos los atletas, y la insistencia, el buen trabajo que está haciendo el cuerpo de dirección, tanto el preparador físico, el entrenador de los porteros, el asistente técnico, incluyendo a mí como director técnico. Contamos con la triada médica, muy buena, el psicólogo, el masajista, el fisioterapeuta, y el médico que le tenemos mucho agradecimiento porque están trabajando muy bien con el equipo. La preparación de este equipo va siendo excelente, desde el punto de vista que se han incorporado atletas jóvenes, que se han puesto muy de acorde con la carga de las pesas, todo bien. Con una renovación del 60% de sus jugadores, el conjunto granmense trabajó en cada jornada de entrenamiento, en las deficiencias detectadas, y principalmente en lograr una cohesión como equipo al tener entre sus filas varias figuras jóvenes. Los atletas que son de nuevo ingreso se han integrado muy bien a la preparación, muy bien al equipo, hay buena cohesión grupal, lo que nos da la medida que tuvimos que, al ser el 60% de los nueve ingresos, tuvimos que integrarlo desde el punto de vista técnico, táctico, y hemos hecho un arduo trabajo con ellos, lo cual nos ha traído buenos resultados, se han integrado bastante bien. Cuando se dé el pitazo inicial del torneo de futsal en Cuba, la cancha a imponer su dinámica de juego para ubicarse nuevamente entre los mejores de la isla. Discutir el campeonato nacional, son las aspiraciones más grandes que debe tener un deportista. Y esperamos tener un... o mantener el resultado de años anteriores, que desde el 2013 hacia acá, como está la gran mesa, ha estado en los pollos de prevención. Rosa María Torres Montalbán, Noticiero Nacional Deportivo.